Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo de Black Ops 3 y hoy os traigo información fresquita acerca de un tema bastante guay que va a sacar esta semana próxima el Call of Duty Black Ops 3 y se trata del tema de los contratos y con ellos, mejor dicho, del Blackjack ya sabéis que los contratos iban a traer junto con ellos el mismo Blackjack que además ya traje un vídeo yo de que seguramente el Blackjack iba a componerse unas cuantas cosas y acerté exactamente en todo lo que dije, casi todo eran conjeturas mías y básicamente he acertado bueno, en este vídeo que han sacado los de Call of Duty, es un vídeo de presentación en el que presentan el tema de los contratos y a lo largo del vídeo pues aparece David Wonderhard enseñando, bueno, presentándose y tal y nos comenta que esta semana próxima exactamente dicen el día 14 que cae a martes martes 14 como siempre, como les encanta los de Call of Duty sacar cosas el día, o sea, los martes van a salir el tema de los contratos y con ellos pues van a salir contratos diarios como veis en pantalla, semanales, luego especiales que son los que había ya y luego el del Blackjack, vale en los contratos diarios como veis vas a suponer, pues por ejemplo, hacer ahí hay un ejemplo de, por ejemplo, hacer 10 tiros a la cabeza luego yo supongo que habrá, pues, conseguir ganar X partidas, hacer X bajas con este arma hacer cosas, lo que vienen siendo bastante sencillitas que como veis nos da una recompensa de 10 criptos y obviamente pues duran un día, ¿no? los siguientes contratos son los semanales los semanales consisten, pues básicamente en una semana te dan hacer, para hacer X, o sea, un número de cosas por ejemplo, puede ser aquí en este contrato nos aparece que consigamos 50.000 de puntos y luego que saquemos 25 rechas de puntos y eso nos otorga 30 criptos, que me parece un poco pobre para ser un contrato semanal porque ya si un no diario te da 30, o sea, te da 10, y un no semanal, pues 30, pues te da menos de un tercio, ¿no? y luego te da una especie de bonificación naranja que si la veis junto con la del especialista, que es la siguiente, la del Blackjack esta es para eso, para desbloquear al Blackjack que como veis, si conseguimos una vez a la semana completar los contratos semanales tenemos para obtener los contratos del Blackjack es decir, que desbloquearemos los contratos que acarrearán poder desbloquear al Blackjack luego tenemos los especiales, que son los que teníamos hasta ahora los de ganar 75 partidas de cualquier cosa, por ejemplo lo que hemos tenido hasta ahora y luego ya nos traen el tema del especialista y al final es lo que os dije en el vídeo ese del Blackjack traen exactamente todo lo que dije, ¿no? me dije que seguramente el Blackjack iba a componerse de... o sea, que tenía que componerse para empezar de dos cosas como cualquier otro especialista y que la primera aptitud, la de matar, seguramente sería la de que matas a una persona o matas a un especialista y te quedases con esa habilidad y exactamente, como estáis viendo en pantalla y también podéis ver en el trailer si matas a un especialista, cualquiera que sea del otro equipo una vez tengas recargada la habilidad tuya de especialista tendrás para utilizar ese especialista cosa que está bastante bien si juegas contra gente que sabe que especialista es tal y dices, va, pues voy a matar a este y justo lo desbloqueas desbloqueas a ese especialista que no estaba mal y pues yo creo que puede ser bastante interesante, ¿no? pero sin duda la habilidad que más me gusta a mí viene siendo la otra, la que se llama Gambler porque la otra ya os he dicho que se llamaba Rogue está en inglés, en castellano, no sé cómo lo traducirán la de Gambler me parece la más interesante de todas porque como veis dice, obtén un especialista aleatorio cuando matas a... bueno, básicamente cuando consigues la bonificación de especialista y además de eso, la bonificación esta se conseguirá más rápido que la otra es decir, o sea, aparte de que no tenemos que matar a alguien con lo cual este, pues no sé, igual este especialista no nos gusta porque es el Nomad o es una aptitud o lo que sea este especialista va a conseguirse más rápido y aparte nos va a dar algo aleatorio cosa que va a estar muy bien, sobre todo para el tema de variedad de gameplays, ¿no? porque hay mucha gente que dice, va, pues me gustaría utilizar ahora este me gustaría el otro pero es que imaginaos ahora un gameplay en el que te estás sacando por ejemplo una racha con el Nomad luego tienes al... el Reaper bueno, la habilidad del Reaper porque realmente estás jugando con el Blackjack luego estás jugando con... por ejemplo, suponiendo que llevemos hipercarga porque se puede sacar un máximo de 3 o 4 veces incluso 5, depende de las partidas luego jugamos con el Reaper, Nomad, Blackjack o sea, con el... no sé, la Battery y con el Arco o sea, impresionante la verdad es que me ha molado bastante el trailer de cómo va a funcionar todo esto de los contratos va... va a... a impulsar va a... a incentivar que la gente se saque cosas o sea, bueno, básicamente a que juegue a... por el objetivo que juegue a... pues eso que juegue también al Call of Duty porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en el nivel 400 y pico casi 500 y ya, pues, ganas, ganas de jugar al Call of Duty no tengo muchas o sea, no tanto como al principio del juego eh... juego al Call of Duty más que nada porque me lo paso bien con mis amigos y tal y para ir sacando cositas del 100% de multijugador que tengo yo pero poco más, ¿no? la verdad es que son esas poquitas cosas las que me incentivan a jugar y ahora mismo, pues, esto puede ser algo bastante divertido la verdad, el tema del especialista de esto de que salgan los contratos yo creo que ha sido un total acierto por parte de Activision y de... de Treyarch porque la verdad es que me hubiese parecido un abuso sacarlo en los... o sea, en los... con los criptos y la verdad, chavales espero que os haya servido mucho este vídeo yo os pondré en la descripción el vídeo de donde ha salido esto que viene siendo el vídeo de Call of Duty oficial la verdad, bastante, bastante guapo unas cinemáticas bastante interesantes y ahí se presenta exactamente como va a pasar el tema de... de los... del especialista como os he dicho el Blackjack y el tema de los contratos como os he dicho o sea, va a ser una... una actualización bastante... bastante pepina en el sentido de que vamos a conseguir bastante más criptos ahora y eso que yo ya tengo muchísimos criptos imaginaos cuántos criptos voy a tener después de esto así que bueno, chavales espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis like y favoritos os ha gustado nos vemos en la próxima adiós